¡Hola, hola, chiquitos hermosos! Espero que estén súper bien. Yo estoy muy emocionada por hacer este video, que es el segundo más votado en mi comunidad. Aquí les dejé una encuesta. ¡Ay! Está enojado, no quiero hacerlo. Pero Perry, te toca, hermano, te toca. Es el que eligieron 24 horas en el baño con Perry. Vamos a ver cómo nos va. La verdad es que eso de 24 horas, para mí ella me tiene muy loca. Pero, salió un buen de pelo. Pero bueno, yo creo que la vamos a pasar bien. Estoy en mi casa, por eso me puse tan cómoda. Ya tengo ahí unas actividades, ya compramos cosas muy padres en el video pasado. Por si no lo han visto, vayan a verlo. Y bueno, pues vamos a empezar. Ahora tengo solamente 5 minutos para elegir todo lo que voy a usar en estas 24 horas. Pasando esos 5 minutos, si no metí algo, ya no voy a poder salir del baño. Bueno, esto se pone interesante. Así que bueno, ¡vamos a empezar! Ok, tengo 5 minutos para elegir todo lo que voy a llevarme al baño. Obviamente lo más importante es la comida. Pero como Mackenzie está súper preparada, ¿qué creen? Me pedí comida por Uber. Así que... Mi tacate, aquí lo tengo. Inteligente, ¿no? Voy a llevar esto. ¿Cómo es tempranito? Bueno, eso es para la comida. Primero es el desayuno. Para el desayuno, un cerealito, ¿por qué no? Así que vamos a sacarlo. Cerealito, leche. Ya casi me la acabo. Entonces, sí, o sea, literal, me acabo el desayuno y ya no va a haber, no se va a echar a perder, no se va a desperdiciar. Ahí está. Me voy a llevar un refresquito. Una gelatina también. Mucha comida, mucha comida porque pues 24 horas, o sea, yo soy muy comelona. Niéguemelo. Ahora vamos por lo de Perry. Vamos a llevarle sus croquetitas, su platito. Bueno, aquí tiene, pero bueno, igual por cualquier cosa. Juguetitos, juguetitos. Aquí tiene juguetitos. Está haciendo mucho calor. Una extensión también porque si no, ¿cómo la voy a conectar? Traje lo más que pude. Ya estoy sudando. Espero que con esto que tengo aquí rinda para las 24 horas. Porque una vez que está empezando este video, ya no voy a poder salir de aquí. Y tú tampoco. ¿Ok? ¿Qué culpa tengo yo? No, pues es que no es que tengas la culpa, Perry, pero pues es que toco. Voy a acomodar un poquito y ya que acomode, me voy a sentar a desayunar. Así que vamos a ver cómo nos va. Esto no fue nada sencillo. La verdad es que no me quedó tan mal. O sea, es un baño. ¿Qué te puedo decir? ¿Es un baño? ¿Qué? Lo primero que voy a hacer, y perdónenme ustedes, es prender una vela para las malas... Nada, necesito una vela para el olorcito. Lo que me gustan de estas velas es que pueden estar todo el día literal prendidas. Mientras yo estoy aquí, no pasa nada. Así que la vamos a dejar de este lado, que por cierto, es mi cocina. La cocina de Perry aquí. No, 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 estoy hecho un relajo. ¡Qué horror! Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, va a estar divertido. Lo primero que vamos a hacer va a ser desayunar. Perry ya tiene hambre, yo también. Así que ya le hice sus croquetitas al güero. Y yo voy a desayunar, cerealito. Acompáñenos. ¡Qué rico! Ya tenía hambre mi cerealito. Perry con sus croquetas. ¿Quieres venir a la mesa, güero? Ay, ve. ¿Cuánto tenemos? Ay, está muy grande para alguien tan chiquito. Bueno, cómale. ¡No! No traje cuchara. No te pases. ¿No puedo salir? ¿Ya no puedo salir? Voy a tener que aplicar la del Perry. A ver. A ver, Perry, ¿cómo le haces? Este, para empezar, bueno, comer en el baño la verdad es que no es nada de mi agrado. Nada. Uy, 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 qué delicada. Y no puedo creer que no haya traído la cuchara, Dios mío. Le hago así, pues ya. Tengo hambre. Tengo tenedor. Tengo un tenedor porque me lo dieron en la comida que pedí. Qué buena onda que me lo dieron porque pedí que sin cubiertos, ¿eh? O sea, tuve suerte hasta eso. Ahora sí, a desayunar rico. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que no disfruté mucho el desayuno, pero ya tenía muchísima hambre. Yo soy bien tragoncita. Creo que es muy obvio que sí. Lo segundo que voy a hacer es planear mi día porque tengo muchas actividades que hacer hoy. Bueno, no hoy. O sea, en esta semana más bien. No es planear mi día, sino planear mi semana. Estuve pensando seriamente dónde me podía sentar, estaba pensando en el piso, pero ahorita en el desayuno ya me entumí, así que vamos al trono de la vergüenza. Ah, ¿no va? ¿Eso es el cono de la vergüenza o cómo? No sé. ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Me tengo que sentar aquí? ¿Qué pena? ¡Ay! No me voy a nacer ahí un meme raro. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Aquí tengo mi agenda. Chin, ¿sabes qué? Hoy me voy a llevar un paquete al ratito. Bueno, pues ya lo dejen en recepción. Pero bueno, ya me avisarán. Se me olvidó. Aquí tengo ya mi pluma, mi libretita. Yo anoto todo. O sea, todo, todo, todo. Literalmente que en esta libretita está hasta la canción. El Perry, bien. Bien, bueno. Aquí en esta libretita está la... ¿Cómo se dice cuando...? Ay, ¿cómo se dice? No, 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 no. Cuando te equivocas, cuando haces como un borrador de la canción que le escribí a Perry. Mira, vamos a leerla. Voy a ver si la encuentro. Vean, dice, tú llegaste a mi vida a darle color. ¡Auch! Bueno, aparte decía, tú llegaste y no se quedó eso. Llegaste a mi vida. Y desde ese día todo cambió. ¡Tus patitas! Tus patitas me decían. ¿Cómo tus patitas me van a decir? Las patitas no hablan. La verdad, las cosas como son. No, los ojos sí. Los ojos sí. Porque se quedó... Pero los ojitos sí hablan. ¿Sí o no? Este, que conmigo tú estarías. Fue así que esto. Lo empezó. Jugabas con... ¿Jugabas con mis pantufles? ¿En qué momento puse eso? A ver, Perry. Jugabas con mis pantuflas, corrías, te escondías. Jugabas, te escondías. Me llenabas de alegría. Y tan solo un segundo. Creamos una fantasía. Estoy hasta llorando a la vergüenza. Por cierto, no les conté. ¿Ven este arbolito? Eso no lo había metido. Pero, ¿qué creen? Yo metí el ventilador. Ya lo estábamos aquí instalando. Bueno, yo, Perry y yo lo estábamos instalando. Y Mulgado me dice, oye, les, pero no vamos a poder ocuparlo. Y yo, ¿qué? Por el ruido. ¿Cómo que no? O sea, entonces me dio chance de cambiar el ventilador por otro objeto. Y, pues, elegí este hermoso árbol. Con eso cualquiera se tranquiliza. Pero ahora me estoy asando. No se pasen, por favor. Esto se va a poner feo. No. Se me hace que quiere ir al baño. Pero, Perry, mi amor, ¿quieres ir al baño? ¿Por qué le das cabezatitos al peluche en mi vida? Es más rudo de lo que creí. Te compré hace tiempo, que por cierto no has ocupado nada más y nada menos que unos pañales de pego. Tú vas a hacer aquí. Oye, eso es un insulto para mí. Aquí, le haces así. Y eso, aquí haz popo. Aquí. Yo aquí. Se va a poner interesante. No. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya ves que a ti te gusta hacerte en el baño en los árboles. Aquí hay un árbol. Mira. Amigo, eso te está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Y ahora qué voy a hacer con el pañal sucio? Bueno, pues llegó la hora de la comida. Ya tengo hambrecita. Este, ya, ya, ya se hambre, ya se hambre. Ya hice varias cosas, ¿eh? Nunca pensé que se pudieran hacer tantas cosas en un baño. Pero, bienvenidos a mi cocina nuevamente. El día de hoy tenemos tostadas. No, yo no quiero comer esto aquí. Dios mío. Es que esto sí es demasiado. Es más, ni le voy a echar queso ni nada. Ya me lo voy a comer así. Ni salsa ni nada ya. De modo provecho. ¿Cómo puedo ver que no estoy en un baño? Con los ojos cerrados. Ahora es hora de relajarnos. Ya puse musiquita. Ya tenemos la velita prendida. Nos vamos a hacer un skin curve. Al perrino le voy a hacer así sus mostojitos. Y bueno, nada, todo está muy cool, la verdad. ¿Tú cómo le estás pasando, perri? Ya, quítame esto. Ya, ya, ahorita te lo quito, ahorita te lo quito. Yo no soy un gato. Ya sé, perri, pero es que no había de perros, solo había de gatos. ¿Qué querías que hiciera? A ver, pórtelo tú. Perri se enojó conmigo. Perdóname, güero, te amo. Bueno, pues ya consentí al perri. Ahora es mi turno. Tenemos mucho tiempo aquí, así que bueno, vamos a ponernosla. ¡No! No se burlen, no se burlen. Ya vi que tienen cara de qué está haciendo esa Mackenzie. Es que yo tengo algo preparado. ¿Tú crees que no? Esto lo preparamos desde el video pasado. Vamos a pintar un lienzo. Chao. A ver, les voy a ser sincera. Yo ya no puedo con esto. La verdad es que ya me desesperé. Ya me desesperé, ya estoy entrando en pánico. Yo quería como que romantizar el estar 24 horas encerrada en un baño, pero no, no puedo. Yo ya no acabé. Vean, así se quedó. No pude más. Si ustedes quieren que lo termine, pongan en los comentarios que lo termine. Lo hacemos en otro video chiquito, en un short. ¿Qué les parece? Me encontré este puerco volador. Está rico, pero no sé por qué me da miedo. Siento que en cualquier momento esto va a salir disparado. ¡Wow! ¡Adiós, Mackenzie! Pero tengo mucho calor. Un ratito, un ratito. Y ahora, ya que me refresque, les voy a enseñar una compra que hice. Si no han visto el video pasado, vayan a verlo. Estuvo muy loco. Fueron 24 horas. Me he estado de princesa. Fue toda una locura. Y dentro de ese video compré esto, que no es por nada, porque es la compra del año. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Vamos a dejarlo así. Ahora sí, en el trono. ¡Ay, me fascina! Soy lo más feliz en el baño. ¡Qué bonito es pasar 24 horas en el baño! Pues ya pasamos al área de descanso. Yo no quepo, pero bueno. Ah, pero puedo sacar mis pies. Ahorita yo, ahorita me acomodo. Yo me voy a echar un suelito o algo así. ¡Ah! Me marcan. A ver. Bueno. Ah, ¿qué pasó? Sí, buenas tardes. Ah, ¿ya llegó? Ajá. ¿Creo que me lo pueda dejar en recepción, por favor? Ahí el... ¿No? A ver, un segundito. Dice que tengo que firmar. ¿Qué hago? No puede salir. No, o sea, no me lo deja que... No me lo puede... Pues que suba. Bueno, un favor. Es que ahorita no puedo salir, pero ¿cree que pueda subir? Es en el piso... Ajá, dígale al poli y ya lo dejan pasar y aquí yo lo recibo, ¿vale? Gracias. Sí, perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias. Bye. Pues va a subir. Va a subir, pero te toca abrirle. La falta de respeto abunda por aquí. Mientras el güero ya está dormidito. Yo aquí, no sé qué más voy a hacer. Hola, güero, te amo. No. ¿Cómo pásale? No. Mira. ¿Eh? Viene para acá. ¿Qué quieres que firmar en el iPad? Pásale. No. Ahora sí viene lo chido. Eh, no te creas. ¡Ay, no! ¡Dios! No. No te pases, estoy sufriendo, te la volaste. ¡Caíste! Sí, gracias. No te pases, no me ayudo. Dije, ¿cómo va a pasar al baño? No. Te juro que yo dije, ¿qué le voy a decir? Hola, señor. Ahí va. ¿Qué me quiso decir el mulgado? Ay, no. Dios mío. Eso está guapo. ¿Qué andas viendo, mulgado? ¿Qué andas viendo? Había una vez, Perry, una vaca muy flaquita que no podía dar leche. Entonces llegó a su amigo el puerco y dijo, me va. ¿Qué es eso, Leslie? Mejor ya termina la historia. Pero apenas va empezando, Perry. Estaba buena. Bueno, está bien. Te cuento un cuento. Ya es hora de dormir. Perry también ya estaba preparado para dormir. La verdad es que no la pasamos tan mal. O sea, tan mal porque es que es raro. O sea, de verdad necesitamos aire puro. Pero ya es momento de dormir. Ya Perry está acomodando su camita. Pero bueno, espero que le hayan pasado muy padre. Yo siempre me divierto haciéndoles videos. Este es uno muy bueno. Es de mis favoritos, creo. La verdad lo disfruté. A pesar de que estuvo chistoso, estuvo incómodo, estuvo un poco... Que ya necesito salir de aquí. Ahorita ya nada más me voy a dar un baño. Y no dormimos. Nada, les digo. Ya, ¿a qué me voy a estar bañando? Yo ya me voy a dormir. Buenas noches. Los amo mucho. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.